Amigos, hoy llegó el día, día 10, como pueden ver ya está acá mi maleta, listo para salir ya, acaban de llamar también de que ya podemos acercarnos a ver el día. Amigos, hoy llegó el día, después de muchos días de estar aquí, monitoreado por personal especializado del gobierno, y bueno, una experiencia, es como haber estado de verdad en una cárcel dorada, donde había de todo, pero no se podía salir de ningún lado, esto ha sido todo lo que tienen aquí, es todo lo que es el cuarto, teníamos los momentos en que se puede bajar, como es ahorita, que acaban de llamar, donde nos dicen que podemos bajar a comer, a recoger nuestros alimentos, en este caso es el último desayuno que voy a tomar acá, sí, agradecer porque es un sistema muy bueno, permite no contagiar a más personas, todo pagado, con comidas y atención muy pero muy buena, con internet, con televisor, con cable y con todo, que no se podría negar, salvo aquellas pequeñas cosillas, como les digo, que no hay nada como estar libre, que puedes ir a comprar, salir, caminar, lo que quieras, aquí en estos días no se ha podido hacer nada de eso, más que aquí, como les digo, caminar en este pedacito de cuarto celda, que bueno, hoy, gracias a Dios acaba, de todas maneras, y no de todas maneras, son de todas maneras, de todas maneras, no, sino verdaderamente una bendición, darle gracias a Dios, que me has podido tener tranquilo, sin ninguna, sin ninguna complicación, sin ninguna cosa que lamentar, ni ningún síntoma fuerte, sí, ya llegó el día en que debo ir, como que uno se siente un poco así, débil, no, pero sí, este, no sé, como no has caminado, o nada, entonces el cuerpo medio, como un poco temeroso para caminar, es propio de cualquiera que sale de un confinamiento, así que, bueno, yo voy a ir ahora a recoger mi desayuno, y después estaré filmando algunas cositas que pudiera filmar, gracias a Dios, de verdad, porque sentí nada, y gracias a las personas, a las pocas personas que han sabido, de este confinamiento que he tenido, y que estuvieron pendientes, y orando por mí, a ellos, muchas gracias. Hoy, el último desayuno, quiero que lo vean ustedes mismos, un desayuno, bien, bien, japonés, dos onigiris, pollo frito, salchicha frita, una tortilla de huevo, y algunas verduras. Aquí, ahí, abajo, siempre, aquí, en el ascensor, y, aquí, en el ascensor, y, aquí, 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 y, aquí, 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 y, aquí, 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 Bueno amigos, como les digo, ya están mis dos maletas y ahora sí me despido de este cuarto, muchas gracias por todo. Bueno amigos, al parecer no soy el único que se vaya, varios del quinto piso, parece que es como el sistema así, todos los de quinto piso se van. ¡Vejo! Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. nos vemos, chau chau